El Frente de Izquierda y de los Trabajadores presentó su lista de candidatos encabezados por Liliana Olivero y esbozó lo que sería su trabajo en el Congreso Nacional. Peleando por el 82% móvil, por un salario decente, por la salud, por la vivienda, por el no pago de la deuda externa, que justamente al pagar la deuda se impide tener los recursos económicos para poder tener todos los derechos básicos que tienen que tener todos los ciudadanos. Pero fundamentalmente planteando que en el Congreso Nacional es necesario tener una banca para que le dé pelea a las políticas, no solo del oficialismo, sino también de los partidos patronales. Respecto de los candidatos con quienes competirán, el segundo en la lista dijo que no se diferencian entre sí y no ofrecen verdaderas alternativas. Todos estuvieron con cabalos, todos lo tuvieron a cabalos. Los jueces de la Sota, Schiaretti, los Kirchner, los radicales, todos lo tuvieron a cabalos. Cabalos los concentra a todos. Fijate lo que es cabalos, cómo terminó cada gobierno de cabalos y tenés el currículum de cada uno de los que se presenta. El Frente de Izquierda deberá obtener un piso de 1,5% de votos en las primarias para poder participar en las elecciones de octubre. ¿Qué van a llevar adelante la campana? Como siempre, a pulmón, con la militancia, dando a conocer de boca en boca y tratando de llegar a cada uno de los rincones de la provincia de Córdoba. Por supuesto con las pintadas, con las pegatinas, pidiendo la ayuda de la gente y diciéndole a la gente que desde ya se anote como fiscal.